Bienvenidos a un nuevo corte informativo, es momento de actualizarle con la información más relevante de esta tarde. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los tribunales colegiados del país suspender los trámites de amparo pendientes sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa. Con esta medida, los ministros buscan evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos que resulten contradictorios con el criterio general que fijará la Corte en los próximos días. La ministra Lenia Batres Guadarrama detalló que la Corte tiene programado resolver varios juicios constitucionales en los que se definirán los alcances de la prisión preventiva oficiosa. Y en temas económicos, la inversión fija bruta creció 10.5% en abril pasado respecto al mismo mes de 2023. Además, ligó cuatro meses con aumentos. Estos datos fueron impulsados por el sector de la construcción, informó el Inegi, en tanto que la inversión fija bruta representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción. Y autoridades de Chiapas confirmaron el hallazgo de 19 cuerpos cerca del municipio de La Concordia, los cuales fueron abandonados en la caja de un camión de volteo en una zona próxima a la frontera con Guatemala. Las víctimas fueron asesinadas durante un enfrentamiento entre grupos criminales rivales. Y en noticias internacionales, más de 100 personas murieron aplastadas en una estampida durante una celebración religiosa hindú en el norte de la India. Las personas se habían congregado para escuchar a un gurú en las celebraciones en honor a la deidad Shiva. Sin embargo, cuando iban saliendo, una tormenta de arena sembró el pánico provocando tumultos y posteriormente el accidente trágico. Lo invitamos a que continúe con la señal de Canal 14.